No se pongan nerviosas, yo sé que es un caos, pero usted tranquila. Porque él le dice Chupacabra, el edificio más alto de Ciudad de México. Ah, no, nada, con todo lo que he visto. Es una enchilada. Ok. Tengo bistec o suadero. ¿Y de tomar? Tengo coca. ¿Coca? Marros de sabores o light. Ajá, light. O boin de sin gases. O sea, no se preocupe. No se pongan nerviosas. Yo sé que es un caos, pero usted tranquila. No muerdo. Bueno, sí muerdo, pero rico. Ah, ok, ok. Entonces serían dos tacos y una coca. Por mí fuera tú, te cobraban nada. Un saludito, un saludito aquí a la cámara. Dale. ¡Cerdón, viste! Otro paquete. Y miren, amigos, cómo preparan aquí los taquitos. Miren esto. ¿Vale, mani? Para comer aquí, ¿verdad? Mira todo lo que hay aquí. Sí, sí. Aquí tienen salsita verde, salsita roja. Miren. Miren aquí. Todo esto. Dios mío. Solo a 20 pesos mexicanos. Aquí en Coyoacán. Miren cómo está lleno esto. Y bueno, cuando de buscar puestos se trata, está un poco difícil porque hay mucha, mucha gente. Bueno, vamos a ver, aquí ya lo quitaron. Bueno, aquí me pedí uno que es famoso, que le dicen chupacabra y otro de cecina. Así que ya, bueno, ya le coloqué salsita verde y salsita roja. Ay, Dios mío. Estoy probando diferentes sabores de taco en todo este viaje, poquito a poco hoy. Muy rico. El de chupacabras. Vamos a ver este. Con salsita verde. Brutal. Uno de los mejores tacos que he comido aquí en Ciudad de México. Son muy buenos, amigos. Uff. Y por lo que estoy viendo, aquí también hay otro puestecito. Aparte del que estaba del otro lado donde yo compré. Y aquí también puedes pedir. Miren. Tres piezas de flauta en 40 pesos mexicanos. Gringas a 45. Tacos con chile relleno en 25. Los precios aquí son muy buenos, amigos. Miren, quesadillas a 35 pesos. Burritos a 35. Todas estas cantidades de salsas. Uff, eso se ve brutal. Y las flautas son bastante grandes. Y miren la preparación. Miren esto. Qué delicia. Definitivamente, venir a comer para acá es bueno, bonito y barato. Pero bueno, bueno, bueno sí está. ¿Por qué él le dice chupacabra? Es porque cuando... O es así. ¿Cómo se llama? El monstruo en ese tiempo fue cuando nos hicieron el... ¿Cuando aparecía el chupacabra? ¿De qué? Empezó en el local. Ah, lo que uno se va enterando, amigos. Fíjense que cuando salía el chupacabra por ahí, ellos pusieron el nombre de chupacabra. Así me dijo el muchacho. Pero está bien bueno el taco chupacabra. Me encantó. Divino. Entré aquí porque me provocó una conchita. Bueno, el día de hoy sigo recorriendo las calles de Ciudad de México. Y bastante sorprendida con todo lo que he visto en todo este tiempo acá. Y miren, saliendo de la estación del metro, luego de ya haber comido unos ricos tacos, miren la cantidad de gente que va caminando por esta vía. Y es increíble porque aquí en Ciudad de México la cantidad de gente es impresionante a toda hora del día. Así que uno tiene que estar en la movida de la ciudad. Dándole duro. Y llegué al edificio mítica, que es el edificio más alto de Ciudad de México. Miren cómo se ve de aquí en la cámara. Wow, miren. Miren eso, miren eso. Dios mío. ¿Cómo será estar allá arriba? No sé si se puede subir. ¿Ustedes saben? Déjenme lo que abajo en los comentarios. Esto en realidad es un complejo de edificios. Y el más alto mide 267 metros. Wow. Eso es demasiado. Y 68 pisos. Así que dicen que es el rascacielo más alto de Ciudad de México. Una completa locura, amigos. Les cuento que el edificio está prácticamente nuevo, pero fue iniciado en el 2008. Tiene 36 ascensores. ¿Y cómo me enteré de este edificio? Cuando yo vine a Coyoacán, por cierto, si no has visto mi video de Coyoacán, ve ya a verlo. Bueno, cuando iba en la vía, vi el edificio y dije, wow, qué edificio tan alto. Tengo que ir a verlo. Así sea de cerquita. Miren qué espectacular. Estar aquí adentro es fenomenal porque se siente todo elegante, buena música. Aparte que tienen esta fuente que todo el mundo viene y se toma fotos aquí porque está bellísimo. con esos colores resalta. Y miren todo esto por este lado. No, esto está brutal. Y las tiendas que se ven aquí son de marcas muy prestigiosas por lo que estoy viendo. Está elegantísima. Qué jardines, amigos. Jardines interiores. Y por lo que veo tiene como, a ver, cuántos pisos hay. Uno, dos y tres en esta parte de la plaza comercial. Heladitos. Ay, qué rico. Eso se ve divino. Miren la gente aquí comiéndose el heladito. Se ven espectaculares. Y bueno, yo después de haberme comido esos tacos, necesito comerme un postrecito, ¿no? Porque de verdad aquí, a México, hay que venir a comer porque hay de todo y para todos los gustos. Wow, miren eso, amigo. No, qué espectáculo. Me encanta el ambiente. Mítica. Se llama. Si quieres venir, está aquí en Coyoacán. Así que, de verdad, lo vas a disfrutar. Miren cómo es el piso. Tiene diferentes tipos de material. Miren esta tienda. Esta tienda es súper famosa también. Y elegante. Miren. Wow. No, 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 no. Para recorrerlo un buen rato. Coyoacán tiene una nueva leyenda. Centro comercial mítica. Así es el eslogan. Miren esto. Es que la elegancia se respira por todos lados. Y el buen gusto. Muy buen gusto a este centro comercial. Quien no puede ver esta escultura de un toro en toda esta parte de la entrada. Es que miren esto, amigo. Miren esto. Miren esto. Qué diseño tan espectacular. Y seguimos recorriendo porque, de verdad, me ha encantado Coyoacán, todo lo que he visto. Y quiero seguir conociendo muchísimo más. Cada día esta ciudad me sorprende mucho, mucho, mucho. Y en el anterior video que hice de Coyoacán, dije, tengo que volver a Coyoacán porque me faltó conocer muchísimas más cosas. Y fíjense las sorpresas con las que uno se encuentra. Como este centro comercial que está estupendo. Justo detrás de ese complejo mítica, estoy en un espacio muy representativo de Coyoacán. Ya se los voy a mostrar. Miren dónde estoy. La Cineteca Nacional. La gente puede venir, relajarse, sentarse un ratito, a pasarla muy bien. Espacios acogedores para la gente. Que eso me encanta. Y esto realmente es de admirar. Cómo construyen aquí para que la gente venga a disfrutar de estos lugares. Y distraerse aquí en la ciudad de México. De verdad que hay bastantes opciones para uno hacer muchas cosas. Y una de ellas es esta. Venir y visitar la Cineteca. Uno aquí empieza a darse cuenta el por qué la cultura cinematográfica mexicana es tan desarrollada. Cineteca Nacional. Todo esto. Y yo me mantendría aquí todas las semanas porque hay bastante oferta en el cine acá. Aquí están las taquillas. Me la pasaría aquí, no sé, aunque sea una vez a la semana viniendo a ver una película. Esta es la fila de la taquilla. Voy a ver qué hay en cartelera y más o menos ver los precios. Hay funciones a las 8, 6.45, 6 de la tarde, 7 y media de la noche. La variedad en la cartelera es impresionante. Miren, la arquitectura del edificio es bellísima, miren. Un espacio grande en donde puede venir mucha gente a recrearse. Bueno, y en vez de estar en tu casa viendo Netflix, qué mejor que venirte para acá y verlo aquí en una de estas maravillosas salas. Quisiera conocerlas por dentro, pero no sé cuánto están los precios porque allí no sale el precio. Bueno, ya averigué los precios. La entrada general está en 60 y martes y miércoles está en 40. Así que bueno, yo vendría los martes o los miércoles porque de verdad está bastante interesante toda la cartelera que ofrece este lugar para que vengas a disfrutar. Y aparte de todo, hay un foro al aire libre que es completamente gratis, amigos. O sea, increíble. Por lo pronto me imagino que allá arriba deben vender café. Así que voy a ver si puedo subir, cómo es la cosa y bueno, disfrutar más este lugar. Y estoy viendo que cada sala tiene el nombre de alguien relacionado con el cine. Quiero que me dejen sus comentarios porque la verdad es que yo estoy anonada con todo lo que he visto el día de hoy aquí en Coyoacán. Y wow, esto está demasiado, demasiado con demasiado diría yo. Ah, por ahí hay un comentario que siempre me dice Anita, ¿por qué dices demasiado, demasiado? Bueno, aquí está, demasiado con demasiado. Díganme qué personajes reconoce en estas fotografías. Por ejemplo, estoy aquí en una parte de la cineteca que es como un cafecito. Y fíjense que aquí están personajes de las películas mexicanas. Me encantan esas fotografías. Y miren, aquí la librería se llama María Félix. También tienen hasta librería, amigos, miren. Para que vengas y lo disfrutes. Wow. Y me senté aquí, justamente en donde está la pantalla al aire libre. No sé qué horario tengan o qué día de la semana pongan acá alguna película. Que creo que es totalmente gratis. Si ustedes saben, déjenmelo aquí abajo en los comentarios para venir un día y poder disfrutar de este lugar. La próxima vez que visite Ciudad de México. Y desde acá también puedo ver el complejo de edificios del Centro Comercial Mítica. La cineteca como tal existe desde 1974. Pero este edificio está desde el 2014. Y está bastante chévere. Fíjense que la gente está aquí sentada, relajada. Y yo me compré un frappuccino que venden aquí. Miren esto. Qué rico, ¿no? Esta zona se llama Soco. Y es vecina de Coyoacán. Entonces cuéntame, ¿con quién vendrías acá a disfrutar una bella película al aire libre? Y gracias por acompañarme el día de hoy a este recorrido. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte. Y nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.